No sé si sabéis muchos qué es lo que ha ocurrido con Diego Arrabal y Mariló Montero. Esto se remonta ya a un tiempo atrás, porque tanto Diego Arrabal como Gustavo González, dos paparazzis, conocéis a Diego Arrabal, me imagino, ¿no? Sobradamente haberlo visto por Telecinco y luego por aquí, por su canal de YouTube, ¿no? Bueno, hicieron unas fotografías a Mariló sin su consentimiento, unas fotografías comprometidas sin su consentimiento, en topless, y ella acabó denunciando. Pues bien, salió de que Diego Arrabal había sido condenado a siete meses de prisión. Y, bueno, pues Diego Arrabal ha empezado a decir cosas como que no se siente seguro en este país. Imaginaros, ¿eh? Imaginaros. Vamos a verlo. Abrimos ya la carpeta Diego Arrabal, que es una carpeta que no habíamos abierto todavía nunca en el canal. No había habido una noticia de impacto para poder hablar de este tema. Ahora creo que sí que lo es y vamos a tratarlo en profundidad. Comparto pantalla y vamos a ver la noticia juntos. Diego Arrabal, tras ser condenado a prisión por el caso de Mariló Montero. No me siento seguro en este país. El paparazzo cuestiona la Administración de Justicia y arroja la sombra de la duda sobre la imparcialidad de los magistrados. Tras nueve años de largo y costoso litigio, Mariló Montero ha vencido los tribunales. De momento, a Diego Arrabal y Gustavo González. Los periodistas han sido condenados a diez meses de prisión y a una multa de seis euros diarios durante ocho meses por un delito de revelación de secretos. Cabe señalar que la sentencia no les señala como autores de las fotografías de la discordia, sino como intermediarios, que a través de su agencia hicieron llegar 82 imágenes de la demanda ante una revista que posiblemente las publicó. Además, Arrabal y González deberán hacerse cargo de la mitad de las costas judiciales, que teniendo en cuenta la duración del proceso podrían ser muy considerables. Se trata de una victoria a medias para Mariló Montero, puesto que su equipo legal solicitaba seis años de prisión para los demandados. Aunque finalmente se han reducido a diez meses, también han sido condenados a la inhabilitación especial de Diego Arrabal y Gustavo González para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena y para el ejercicio de cualquier actividad relacionada con la propia de las agencias de prensa por el mismo periodo. Yo no sé hasta qué punto, me imagino que no tendrá nada que ver, que esta inhabilitación en su canal de YouTube, yo me imagino que no tendrá nada que ver. Pero bueno, tengo dudas, porque al final relacionadas con las propias agencias de prensa por el mismo periodo, al final él, el mismo Diego Arrabal, es una agencia. El mismo Diego Arrabal es como una agencia, digo yo, no sé. Aquí dice a Gustavo. Dice un duro golpe para Arrabal y González que llega años después de que también fuera condenados por la vía civil, haciéndose Mariló Montero por aquel entonces con una indemnización de 265.000 euros. Diego Arrabal ha mostrado su indignación ante esta sentencia de 18 folios, arrojando la sombra de la duda sobre la imparcialidad de la justicia en España. Depende de quién te toques, tienes o no tienes la culpa. Para el juez de lo civil son hechos probados, pero para el penal no. Uno dice una cosa y otro dice otra, con los mismos testigos y las mismas pruebas. El paparazzo lamenta que ha dejado de sentirse seguro en España y vuelve a cuestionar a la Administración de Justicia exponiendo que, en su caso, la sentencia se basa en hechos que no están probados. En su canal de YouTube, Arrabal también habla en nombre de su compañero Gustavo López González y recalca que estamos totalmente convencidos de que una injusticia es lo que ha pasado. Y avisa que van a recurrir tantas veces como les haga falta. Vamos a ir al superior de Barcelona y luego al supremo. Llegaremos a Europa si hace falta. Quien ríe último, ríe mejor. Por último, Arrabal se muestra seguro de que seguirá informando desde cualquier parte del mundo, insinuando que abandonar a España si es necesario para establecerse en el extranjero y seguir al pie del cañón. Con lo que da a entender que Diego Arrabal también podría sentirse perjudicado con su canal de YouTube, aunque sigue subiendo contenido. No vamos a ver el vídeo porque tengo entendido que Diego Arrabal es de dedo fácil y de denunciar fácil si pones contenido suyo y de poner strikes. Tengo entendido eso. Entonces no vamos a verlo. Vamos a leerlo únicamente. Si queréis ir a su canal y queréis informaros de lo que dice Diego Arrabal, pues podéis acercaros en cualquier momento. Lo sabéis exactamente cómo se llama el canal, Diego Arrabal. Y os informáis de lo que dice Diego. Pero, dicho esto, parece que tiene miedo de a lo mejor contar dependiendo qué cosas. Y a lo mejor nos encontramos a un Diego Arrabal emitiendo desde Andorra. Oye, a lo mejor va a ser compañero del Rubius, de Auronplay, de Grefg y de todos estos que se fueron a Andorra. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero vamos a seguir hablando de este tema porque ha hablado la abogada de Mariló Montero y ha dicho lo siguiente. Dice, hablamos con la abogada de Mariló Montero, Gustavo González y Diego Arrabal no tienen razón. No vamos contra la libertad de prensa. La letrada Carolina González, del bufete Luz Plus a Equitas, atiende a la razón para explicar los detalles de una sentencia sin antecedentes en lo penal y que de momento no se plantea recurrir. La batalla legal de Mariló Montero emprendió contra Gustavo González y Diego Arrabal por la publicación de sus sonadas fotografías en Bora Bora inicia un nuevo capítulo. Tras ser condenado por la vía civil en 2022 a indemnizar a la periodista con 265.000 euros, los paparazzis también acaban de ser juzgados como autores de un delito de revelación de secretos por lo penal en esta ocasión, lo que le supone un castigo de 10 meses de prisión y de inhabilitación profesional, con lo que ahí sí que me da que a lo mejor no puede, si se considera que él está ejerciendo su trabajo en YouTube, te da a entender que él no podría ejercer, al menos en España, su trabajo. Ahora bien, como hemos leído anteriormente, si se marcha a otro país, sí que podría seguir ejerciendo, podría seguir subiendo vídeos a su canal de YouTube. Es lo que a mí me da a entender esto de aquí. Aunque muchos consideran esta sentencia como el final del largo proceso, lo cierto es que tan solo es el principio de una nueva fase en que se prevé igual de larga si Arrabal y González agotan todos sus cartuchos, tal y como ellos mismos han confirmado. Los fotoperiodistas aseguran que recurrirán este fallo a todas las instancias superiores, desde el Supremo hasta el Constitucional, llegando incluso a la justicia europea, si fuera necesario. Algunos medios también han publicado en las últimas horas que Marilón Montero, la gran vencedora del litigio, recurrirá con el objetivo de lograr una pena mayor para Arrabal y González, pero se trata de una posibilidad que, de momento, su equipo legal no tiene sobre la mesa. Así lo ha confirmado a la razón la abogada Carolina González del bufete Luz Plus Aequitas. No lo hemos planteado todavía. El procurador entregará entre hoy y mañana de forma oficial la sentencia. Y a partir de ahí son 10 días hábiles para recurrirla, ya veremos. Pero hemos estado hablando estos días con Mariló y no es algo que hayamos barajado, expone la letrada. La sentencia general es de satisfacción ante una sentencia sin antecedentes igual en lo penal, que puede marcar un antes y un después de futuros procesos similares. Estamos contentos, claro. Nos hubiera gustado una condena mayor, evidentemente, pero estamos igualmente contentos, indica Carolina González. Sobre el debate entre libertad de prensa y derecho a la intimidad, una de las principales líneas de defensa de Arrabal y Gustavo González, la letrada, comenta. Ellos pueden decir lo que quieran, pero no tienen razón. Esta sentencia no va en contra de libertad de prensa. Si se hubiera impedido que se publicaran unas fotografías o una información lícita, sería otro asunto. Pero si la imagen es ilícita, lógicamente prevalece el derecho de la intimidad y a la propia imagen frente al de libertad de prensa. Yo creo que es totalmente tal y como está diciendo la abogada. Prevalece el derecho a la intimidad y a la propia imagen frente a la libertad de prensa. Yo creo que es tal cual como está diciendo. La letrada confirma que se trata de una discusión que se presentó en sala, pero la tacha de baladí, porque sí podría haber debate si las fotos se hubieran hecho saliendo de su casa, con un pie en la calle y otro en su propiedad, por ejemplo. Pero si haces unas fotos a una persona desnuda dentro de su habitación de hotel, no hay debate posible. Son fotos ilícitas. El silencio de Gustavo González. Aunque Diego Arrabal sí se ha pronunciado abiertamente sobre esta sentencia, que considera injusta y que le ha llevado a permanecer su confianza en la justicia española, su socio y compañero prefiere mantenerse en silencio, tal y como él mismo deliza a este periódico. Quiere jugar con sus cartas, sus cartas alejado de la opinión pública, en silencio, mientras disfruta de pasar todo el tiempo que le sea posible con su mujer María y a la hija que tienen en común, mía. A ver, yo sinceramente creo que Diego Arrabal no tiene razón. Tú al final, cuando fotografías a una persona sin su consentimiento, independientemente de que sea pública o no sea pública, unas fotos ilícitas, desnuda y además esas fotografías son dentro de su casa o dentro de un hotel que es privado, yo creo que no tiene razón. No tiene razón para nada. Para nada. Es totalmente ilícito. Es como si, yo qué sé, ahora aquí enfrente, en la casa de enfrente, vive un famoso y cojo yo y veo que se está desnudando, le hago fotos y las publico. Pues me podría denunciar. Con total tranquilidad me podría llegar a denunciar. Con lo que yo creo que aquí poco recorrido tiene Diego Arrabal. Y respecto a lo que estaban diciendo, que no podrá ejercer, que está inhabilitado en España, no sé si eso va a ser desde ya, porque si él vuelve otra vez a la carga y vuelve otra vez a temas de juzgados y todo esto, no sé hasta qué punto empezará a tener vigor la sentencia. Lo que si tuviese vigor parece, tiene toda la pinta que no poderá ejercer si se cuenta que su canal de YouTube es su trabajo. Entonces sería profesional y no podría ejercer. Pero claro, nadie te prohíbe el verlo si se emite desde otro país. Yo sigo diciendo que, ojo, que este hombre no se vaya a Andorra, no sería el primero, se vaya a Andorra y aparte de tener beneficios fiscales, pueda estar emitiendo, haciendo los directos, haciendo vídeos y que la gente de España lo pueda ver. No sé qué deciros, no sé qué opináis vosotros. Para eso ya sabéis, aquí abajo en la cajita de comentarios me decís vuestro punto de vista al respecto y no sé si estáis hablando de esto en el chat también. Con lo que ahora os voy a leer antes de abrir otra nueva carpeta, que es la de Antonio Tejado, os voy a leer en el chat. ¡Suscríbete!